Perdón que le interrumpa, comenta ahorita el tema del próximo debate, todas las propuestas se pueden aterrizar, nada más hay que saber venderlas en el Congo. Pero no todas, vamos a hablar de algunas. Pero me quiero concentrar en un tema particular porque lo van a volver a tocar, que es el endeudamiento. Usted declaró hace unos días, y sobre todo después del anuncio de López Obrador, cuando habla de una posible devolución de aproximadamente 5 mil millones. Pero usted dijo, yo le entiendo al tema, sé que fue profesor de matemáticas de Colosio en el TEC de Monterrey, sabe de temas financieros. ¿Qué haría específicamente? Porque de ahí se pudieran resolver muchas cosas como seguridad, educación, salud, pero ¿qué se haría en particular? Miren, eso va a hacerse después del 4 de junio que ganemos la elección. Ah, pero ya díganos, ingeniero. Pero déjenme decirle. Mire, yo tengo una experiencia, bueno, primero tengo una preparación profesional, creo, lo suficientemente como para atacar cualquier problema del servicio público. Yo creo que la experiencia de vida que tengo, pues no creo que no la tiene ninguno de los casos.